Porque por ejemplo No me acuerdo Hay un montón de Más tarde se va a complicar más Ya, pero como ahora No es lo difícil Es la gracia del videojuego Cada uno lo juega a su forma Coño Ahora Más que nada porque me sé un montón de combos ¿Ha ido por qué? Pero si estaba aquí enfrente Solo que lo que te estoy diciendo Bueno, mi rollo realmente Lo que más espectacular Me hace resultar Sí, por eso, por eso No, es que no es la primera vez que me lo dicen Solo que me hace más gracia El estar esquivando cada dos por tres Ha ido el internet Quizá los de Sable puedan apañarse No puedo arriesgar A los de Sable no les caigo Imaginad cómo me caes Ah, ya lo vi No tenéis refuerzos esperando por aquí Para hacerme pensar que voy ganando Y luego frustrar mis esperanzas ¿Verdad? Vale Los demonios cada vez la lían Vale Vale No te vas a creer lo que ha pasado Esa dirección que me diste Estuve allí Lo sé, lo sé Pero espera ¿Qué es? Tú escucha La dirección que encontró Peter Todos llevan armas de fuego ¿Qué sitio es este? Ese despacho Quizá haya algo dentro que implique a ley Tengo que entrar ¿Qué ha sido eso? ¿Qué idiota se deja las cosas tiradas? Habrá sido happy Vale Vale, ya ha vuelto el internet ¿Entonces Martin D. paga al jefe? ¡Sí! Construimos esta bestia de guerra para mí Fili financia la nueva empresa Tengo que llegar al despacho Mejor que limpies los restos de esa soldadura tan cutre Si lo verje de se va a camarear ¿Qué es este edificio? ¿Todo esto es por él? Solo muestra El jefe sigue mejorando la receta Pero tío Lo va a petar ¿Estoy oyendo cosas? ¡Esperad! Vale Hago de pillar Ahí habían Bueno, no es desde el principio nunca ¿Qué es este edificio? ¿Todo esto es por él? Sepultura, tío Toda esa pasta va directa a hacer sepultura ¿La has probado ya? Solo muestra El jefe sigue mejorando la receta Pero tío Lo va a petar ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Despacito Uno grande ¿Dónde está? Juro que la había dejado por aquí Eh ¿Alguien ha visto una llave de vaso del 16? ¿Desde cuándo tenemos sierra nueva? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguien que traiga cervezas tras la última ronda? ¿Qué es esto? ¿Alguna especie de equipo militar? El despacho debe de estar a la derecha Debe levantar con cuidado Eh ¿Por qué el jefe insiste tanto en poner rastreadores GPS en todo? Para proteger secretos comerciales No quiere fugas de información sobre la sepultura Sigue siendo muy paranoico ¿Quién te ha preguntado? Vuelve al trabajo Esos bariles parecen importantes Al que más ¿Me suena? Vale ¿Qué habrá ahí? Jefe, vamos Ni nunca se dará cuenta Tom's Tom Tienes razón No se dará cuenta Porque no estará allí ¡Maldición! He dicho que lo arreglaré Tienes pelotas, Rick A ver si se rompen Tremenda decepción Y ahora necesito otro soltador No todo lo que podría ser No puedo darme la vuelta Tengo que llegar al despacho No te des la vuelta Por favor Por favor Unos planos Un blindado Esto es lo que le están construyendo a Lee ¿Para qué querrá un vehículo blindado? Tiene que haber algo Ah, ya Rastreadores GPS ¿Para qué los usa Tom's Tom? Bien, muchachos Hora de moverse Sacad todo el equipo de mi oficina O sea, te has traído un rastreador GPS A tu casa Si no volvieras a hacerlo Pero como sé que te va a dar igual Toma Llévatelos para la próxima Es guay Gracias Sabes que Tomstone está loco Y es casi invencible, ¿no? Todo el mundo tiene una debilidad La mía es Lo que estás cocinando ahora Huele genial Pollo al curry Está hecho a fuego lento No tendrá masa Nunca vas a dejar de recordármelo, ¿verdad? No La catástrofe del pegote de Masar ¿En serio que evacuaron todo el edificio? Ya, y encima en enero Tus vecinos me odiaban Sí, se alegraron de nuestra ruptura Sí Bien Bien, Marcos A ver qué había en la oficina de Lee Bueno Está claro que Lee tiene un problema con Osborn Sí, pero ¿Por qué? Ah, no lo sé Pero parece que guarda relación con el aliento del diablo Sea lo que sea Sí Lo investigaré Estaba pensando ¿Hacemos un equipo? ¿Quieres ser mi ayudante? Aló, ¿Spider Girl? Spider Woman No Ayudante, no Compañera Otra vez, no Otra vez, no Siento oírme así Acabas de dejar tirada la ropa en la cocina Esto Donde quieres que la Déjala en el sofá ¿Qué puta mierda ha sido esa? ¡Oh! Vale, chao, socio Vale No quería terminar la Entrar aquí sin terminar la llamada A la poli le vendría bien un atributo ¡Venga! 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 Vale Vale ¡Nada! ¿Me agregas a la play? Eh... ¿Me agregas a la play? Bueno Es verdad Sabes que lo voy a hacer ahora Porque si no se me va a olvidar Mandaste solicitud, ¿verdad? Supongo que serás tú ¿Alguien tenía prisa? ¿Estás herido? Estoy bien Pero tienes que encontrar al señor Standis Esos enmascarados lo han secuestrado Y se lo han llevado a su casa Vive en el ático, última planta Vale, quédate ahí ¡Anda, qué suerte! Brace, no encuentro mi coche Estaba seguro de haber aparcado ¡Venga! Ahora, coño ¡Hop! ¡Low! ¡Hijoputa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vosotros también trabajáis aquí? Se toman muy en serio La seguridad del aparcamiento ¡Muchas gracias! Trabajo fácil ¡Vamos, chekai! Ok Un 10 En intención El ascensor no me sirve Saben que estoy aquí Pero tal vez pueda colarme Por el hueco del ascensor Desde aquí debería poder subir al ático Sin duda ¡Déjame, Winty! ¡No! ¡No! ¡No hay un asentro! ¡No hay un preciso! Que no pongan Que no entiendan el ascensor Porque si no, esta gente Que no estás matando tú Van a morir A mí, ¿no? ¿En riesgo? Vale Ok Ya casi está No te acerques a la luz Este es un buen ejemplo de lo que acabo de decir Con calma Está alto No te acerques a la luz ¿Curri? 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 Ahí está estábiles. Vale. ¿Ahora qué? Pon la contraseña. Parece nervioso. Debería eliminarlo. Vale. Vale. ¡Suscríbete! 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 Ha visto uno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Adiós La verdad es que... Tiene mejor aspecto roto Vale, despejado Espero que Standis esté bien Vale ¡Hey! ¡Hola! ¡Op! ¡Vale! ¿Alguna más? ¡Vale! ¡Ahora sí! Vale Ahora sí A un tal doctor Isaac Delaney ¿Quién será? No lo sé, la verdad ¡Abajo! ¡Venga, venga! ¡Espera! ¡El ascensor! ¡Espera! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 ¡Espera! ¡Ya casi está! Intenta caer más despacio Creo que no funciona así La gravedad ¿Estás bien? Sí, eso creo Bien Bien Pues para ser un hueco de ascensor Hasta se está bien Bueno, si tú lo dices Hola Yuri ¿Estás bien? Sí Pero no le saqué mucho a Standis Antes de que los de Sable apareciesen Y me dijeran que me largase ¿Qué les pasa? Me da que lo único que quieren es silenciarlo Porque sabe lo del aliento del diablo Claro Sea lo que sea eso Estoy investigándolo Creo que tengo una pista ¿Una pista? Hablas como un poli ¿No querrás decir Speeder poli? Yuri Me lo merezco Che Te da la gana ¿Qué ha pasado con Standis? Está a salvo Vale Bien ¿Y los demonios? Estaban buscando un nombre ¿Tienes boli? Sí Dime Doctor Isaac Delaney Vale ¿Quién es? ¿Y qué hace? Esperaba que tú me lo dijeras Voy Dame un par de Ah, antes de que se me olvide Te dejaste el rastreador de Tomston en casa Lo dejaré en el laboratorio del doctor Octavius Te llamaré cuando sepa algo de Delaney Vale ¿Dónde me quedan cosas que hacer? Vale Aquí me faltan Cosas de demonios Infantería ¿Cuál es el estado de nuestra posición en West Village? Demonios atacando puestos de control Vale Vale ¿Alguna vez has sentido Que jugar ya no es igual que emocionante Que cuando eras más joven? Por eso empecé en Twitch Por eso mismo Empecé En Twitch Porque me aburría jugar